El texto dice para hoy estoy entregando mi vida en las manos de Dios y no temeré mal alguno, pues la gracia y el amor de mi Padre Celestial me basta. Estoy entregando mi vida en las manos de Dios y no temeré mal alguno, pues la gracia y el amor de mi Dios, de mi Padre Celestial me basta. Esto es para hoy, mañana y siempre y por los siglos de los siglos. Recuerda, Dios toma el control de tu vida, de mi vida, de los tuyos. Dios es un Dios que bendice completamente y que cuando te da, te da para siempre. Es para hoy, mañana y siempre. Dios pelea tus batallas. Déjale a Dios.